El final Mortal Kombat 1, que solo tiene 7 personajes jugables, y que está tan tan difícil, aunque el punto con lo difícil que es, es más fácil que los futuros. Bueno, vamos a jugar con Johnny Cage, dentro del juego con los ninjas y con Liu Kang, entonces ahora viene el turno de Johnny, tenemos 3 movimientos especiales, un proyectil, que es nuestro proyectil, muy graso, promedio, la patada, el sederante, que es nuestro mejor movimiento, de los, la cosa más o menos segura, pero se puede de alguna forma como le varía, de lanzar las bombas, prácticamente yo una bomba, le do una spinta y la lancio. Questa è scarsissima, sti italiano di merda, cioè, tipo, inutile. I altres movimientos, un golpe vacuo. Te l'ha presa, hai presa il culo e me ne vado a cercare qualcun altro. Ce stanno unos bra...